y bueno en esta ocasión vamos a mostrarles como el número de serial de radio onda 99 que después que yo saqué el radio me encontré con la sorpresa que todo el tiempo el serial estaba aquí en este sticker que está en la gaveta miren para que no tengan que desmontar el radio nada eso es todo espero que les sea útil y nos vemos luego